Música Video, Polémica en el Bar, América, Mariano Iudica regresó el lunes pasado a la conducción de Polémica en el Bar, el histórico programa creado por Gerardo Sofobich, que desde hace tres años está al aire por la pantalla de América, con la producción de su hijo, Gustavo Sofobich. El pasado primero de enero había arrancado la temporada número 56 del exitoso ciclo con la conducción del Pollo Álvarez en reemplazo de Iudica, quien se tomó unas vacaciones familiares a Mar del Plata, tras un intenso año laboral. Gustavo Sofobich Música Mientras que la parte humorística estuvo a cargo de Pachu Peña, Iudica regresó al ciclo tras tomarse unas vacaciones polémica en el Bar se ha convertido en un clásico de la televisión argentina. A lo largo de cinco décadas pasaron por la mesa reconocidas personalidades, entre las que se destacaron Juan Carlos Altavista, Jorge Porcel, Javier Portales, Guillermo Nimo, Rolo Puente, Fidel Pintos y Carlos Carrella. En 2018, la legislatura porteña reconoció al programa por su extensa trayectoria en la pantalla chica. Crecí con el programa, al igual que varias generaciones. Por su mesa pasaron los periodistas y cómicos más importantes del país. Quiero agradecer en nombre de Gerardo, que además de ser mi padre, fue el padre del humor popular argentino, dijo Gustavo Sofobich, durante el emotivo homenaje. Música 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 Música